El cantante Liam Payne acudió al foro de hoy para una entrevista pero al parecer la producción no tenía previsto un traductor. Foto tomada de INST-GRAM, la conductora Andrea Legarreta explotó en contra de la producción del programa de hoy, por una supuesta mala organización de la productora Magda Rodríguez. De acuerdo a debate, Andrea Legarreta estalló en contra de toda la producción por tener una mala organización a la hora de entrevistar a la estrella internacional, Liam Payne. Recordemos que el día de ayer en el programa de Televisa se presentó el cantante del pop, Liam Payne, ex-integrante de One Direction, donde fue entrevistado por todos los conductores de la emisión. Al parecer la mala organización y la falta de personal de la producción televisiva molestaron a Andrea Legarreta. F. I. L. T. R. A. N. Video íntimo de Lele Pons y ella responde Cabe señalar que al inicio Natalia Tellez, charló totalmente en inglés con Liam Payne, sin que nadie tradujera lo que decía el artista. Esto fue lo generó molestia por parte de Andrea Legarreta quien interrumpió a entrevista en vivo para preguntar a la producción. Con un tiempo de vapeca. ¡Gracias!